La historia del oro inca perdido y la búsqueda del tesoro de Yanganatis se remonta a los tiempos del imperio inca en el actual territorio de Ecuador. Se dice que cuando los conquistadores españoles llegaron a esta región en busca de riquezas, los incas escondieron parte de su tesoro más preciado en las profundidades de la selva, específicamente en la zona conocida como Yanganatis. Los incas eran aficionados al oro y la plata y lo usaban para adornos y para la decoración de sus templos y palacios, así como para joyería personal. Muchos objetos estaban hechos de oro macizo, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. En 1532, luego de una larga guerra civil, el emperador inca Atahualpa fue capturado por el conquistador español Francisco Pizarro, quien aprovechó la oportunidad para conquistar las tierras del gran imperio inca mientras estaban divididas. Mientras Atahualpa estaba preso, el monarca encarcelado ofreció a Pizarro una increíble cantidad de oro por su liberación. Embriagado con la perspectiva de riquezas ilimitadas, Pizarro aceptó el trato, y poco después el hombre de confianza del emperador, el general Rumiñahui, recogería el oro de todo el imperio inca. A pesar de que los incas cumplieron con la demanda, los españoles ejecutaron a Atahualpa en 1533. Este rescate pagado por Atahualpa es considerado el rescate más cuantioso en la historia de la humanidad. La muerte de Atahualpa marcó el fin del imperio inca y el comienzo de la dominación española en la región. Al enterarse de la noticia, Rumiñahui ordenó que se escondiera el oro en una zona deshabitada del norte de Ecuador ahora llamada los Yanganates, y aunque el comandante fue detenido y torturado por los españoles, nunca reveló el lugar, llevándoselo consigo a su tumba. Los Yanganates, una cadena montañosa remota que se encuentra entre 2.500 y 4.500 metros de altitud, rara vez se visita y se encuentra en el extremo oeste de la avenida de los volcanes, donde las tierras altas centrales de Ecuador se extienden sobre la densa vegetación de la selva amazónica. Es un lugar con praderas frías y lluviosas, lagos, ríos y pantanos peligrosos, niebla densa y está húmedo todo el año. A lo largo de los siglos, numerosas expediciones han intentado descubrir el tesoro perdido, pero han sido obstaculizadas por la densa vegetación de la selva, los peligros naturales, como serpientes venenosas y terrenos escarpados, así como por la supuesta maldición que rodea la zona. A pesar de los esfuerzos, el oro inca perdido sigue siendo un enigma, y la búsqueda del tesoro de Yanganates continúa atrayendo aventureros, arqueólogos y cazadores de tesoros de todo el mundo en busca de la riqueza perdida y la historia oculta en lo más profundo de la selva ecuatoriana. El sistema acuífero del Parque Nacional de Yanganates consta de más de una docena de lagos mayores, tal vez, centenares de lagunas menores, que se combinan en un complejo sistema hídrico en las elevaciones de los Andes ecuatorianos que, en el sector, ascienden a los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. A fines de 1533, Pizarro y sus conquistadores ingresaron a la ciudad de Cuzco, el corazón del imperio inca. Fueron recibidos como libertadores porque habían matado a Tawalpa, quien recientemente había estado en guerra con su hermano Huáscar por el imperio. Cusco había apoyado a Huáscar. Los españoles saquearon la ciudad sin piedad, registrando todas las casas, templos y palacios en busca de oro y plata. Encontraron al menos tanto botín como el que les habían traído para el rescate de Atahualpa. El oro y la plata extraídos de los pueblos y minas de América del Sur generalmente se fundían y acuñaban en monedas. Este oro fue utilizado por la corona española para financiar los altos costos de mantenimiento de su impunidad. La historia de las riquezas robadas del imperio inca pronto se extendió por toda Europa. En poco tiempo, aventureros desesperados se dirigían a América del Sur, con la esperanza de ser parte de la próxima expedición que derribaría un imperio nativo rico en oro. Comenzó a correr el rumor de una tierra donde el rey se cubría de oro. Esta leyenda se hizo conocida como el dorado. Durante los siguientes 200 años, docenas de expediciones con miles de hombres buscaron el dorado en las junglas humeantes, los desiertos abrasadores, las llanuras bañadas por el sol y las montañas heladas de América del Sur, soportando el hambre, los ataques de los nativos, las enfermedades y muchas otras dificultades. Muchos de los hombres murieron sin ver ni una sola pepita de oro. El dorado no era más que una ilusión dorada, impulsada por sueños febriles del tesoro inca. Persisten las leyendas de tesoros perdidos de oro, a la espera de ser encontrados.